Música Estamos en un mundo en el que la tecnología está irrumpiendo a un nivel máximo, en que las compañías y la sociedad en general necesitan gente con competencias tecnológicas y hoy hemos visto que tenemos un talento de primer nivel, con una ambición, con una actitud, con una competencia. Y hoy están dándolo todo, hay pruebas que le salen a la primera, otras que están programando. Los chicos han aprendido un montón, se han levantado un montón de nuevas vocaciones de ingeniería, mecánica, electrónica, robótica. Ojalá cuando estudiara alguien me hubiera traído a un lugar como Elastic Robotic Challenge para darme cuenta de que iba a ser la clave, ya no del futuro, sino del presente. Una nueva experiencia bastante chula y pues espero que vaya muy bien. Hoy Burgos es el centro de España, es el núcleo de España en la robótica y en la robótica de los colegios y de las universidades. La vida es levantarse y caer, hay que aprenderlo, aprender a solventar la frustración y creo que eso también es una lección que se llevan de aquí, de concursar, fundamental. Éxito, excelencia, fracaso a veces, levantarse del fracaso. Como ayuntamiento no podemos por menos que colaborar con la Fundación Asti que está haciendo un magnífico trabajo en temas de robótica y en temas de talento femenino. Aquí tiene un ambiente muy acogedor, la gente muy simpática, los ayudantes también. La misión de la Fundación Asti, despertar vocaciones tecnológicas de personas que quieran seguir ese camino y que quieran seguir ahondando en el camino de la tecnología que es precioso y que nos permite resolver un montón de problemas del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!